Dijons, bro Esta noche tan oscura, pinta de azul Llevaré de tus recuerdos en mi baúl De esos besos que me diste De los abrazos que fingiste Aunque nada sea lo mismo Ya no existirá el sí mismo Puedo hundirme en el abismo Pero el destino no lo quiso Tú eres mi osa, tú eres mi osita La más hermosa, mi princesita Y aunque hayas hecho daño en mi casa No puedo olvidarte fácil y eso me estresa Tú eres mi osa, tú eres mi osita La más hermosa, mi princesita Y aunque hayas hecho daño en mi casa No puedo olvidarte fácil y eso me estresa Tengo tu foto en mi teléfono y quisiera volverte a tener El tiempo pasa y no te he vuelto a ver Nadie me ha gustado tanto y lo sabes Sabes, te quise mucho Por sacarte de mi vida conmigo lucho El bien me aconseja y el mal escucho Quisiera sepultarte entre el capricho Sabes, te quise mucho Por sacarte de mi vida conmigo lucho El bien me aconseja y el mal escucho Quisiera sepultarte entre el capricho Tú eres mía, mía y sin mía no eres nadie Tú eres mía, mía, aunque tú ya tengas a alguien Tú eres mía, mía, tú eres mía, mía Tú eres mi osa, tú eres mi osita La más hermosa, mi princesita Y aunque hayas hecho daño en mi casa No puedo olvidarte fácil y eso me estresa Tú eres mi osa, mía y mi osita La más hermosa, mi princesita Y aunque hayas hecho daño en mi casa No puedo olvidarte fácil y eso me estresa Sin sentimiento, no, sin tu amor, oh no Es como un revolú al que me someto Cada vez más lento y me golpea adentro No puedo olvidarte pero intento Son muchas bellaqueras que sé Olvidarlas tú no puedes aunque lo hagas con él Y te imaginas que soy el que te lo hace otra vez En tus mentiras te enredaste y te tocó perder Tu perfume a Chanel, siempre no sobre mi piel Con la diosa por miel, me hicieron volverme cruel No puedo creer que no te pueda tener Y aunque quiera volver, yo no tengo que ceder Porque me daño más Porque me hieres más Si yo te quise Mucha alegría y paz Tú eres mi osa, tú eres mi osita La más hermosa, mi princesita Y aunque hayas hecho daño en mi casa No puedo olvidarte fácil y eso me estresa Si, 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 si No puedo olvidarte fácil y eso me hagas con él No puedo olvidarte fácil y eso me hagas con él No puedo olvidarte fácil y eso me hagas con él No puedo olvidarte fácil y eso me hagas con él Cocos videos